Siempre tenemos que estar construyendo relaciones de oro, relaciones sólidas, relaciones buenas, porque si no, la suerte te va a estar faltando. Créeme, hay una relación directa, una correlación directa entre la relación y la suerte. Y te lo digo porque muchas veces, si no solucionamos el tema de llevarnos bien con otra gente, de que otra gente entienda cómo funcionamos, cómo actuamos, cómo queremos cooperar con ambos, eso nos puede jugar en contra. Déjame te cuento una historia. Necesito ir a Inglaterra. Tengo varias reuniones. Y llamé por teléfono, ni siquiera por teléfono. Dejé un mensaje a una persona, a un amigo en Inglaterra. Voy a estar tal día, tal otro. Y yo quería más o menos coordinar esto. Bueno, inmediatamente me dicen, no, 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 quiero que estés acá, quiero que te quedes acá, tengo el auto, lo usar. O sea que inmediatamente yo llego y ya tengo el funcionamiento. Mirá, mi oficina es así. O sea que voy a poder estar trabajando desde allá. Tengo internet, tengo todo. Tengo la comodidad esa. No tengo que andar trabajando, qué sé yo, que el hotel. No, no, no. Ya está. Y si yo me tomo libre, pues tengo que ir a Liverpool. Tenemos que ir a London. ¿No es cierto? Me tomo libre y lo hacemos juntos. O sea, fantástico. Eso es la relación. ¿Y cuáles son los 10 puntos? Déjame que te diga 10 puntos fundamentales. Primero es siempre, en toda relación, tenemos que tratar de comprender al otro, el otro punto, el punto de vista. Para primero, ¿no es cierto? Una vez que yo comprenda, entonces después yo le doy mi propia agenda. Punto número uno. Nunca nos olvidemos de eso. La gente que primero te comprende es la gente que más te atrae. Entonces, hagamos lo inverso. Mostremos que nosotros primero podemos entender al otro para que el otro, ¿no es cierto?, nos vea y lo atraigamos más. Eso es primero. El segundo punto es siempre tenemos que tratar de buscar un ambiente de integridad, ¿no es cierto?, siempre cumpliendo con lo prometido. Ya sea pequeño, ya sea grande, pero es lo prometido. Lo prometido es prometido. No podemos juzgar qué tan grande obtiene esto. Lo prometido es prometido siempre debemos entregar, deliberar, ¿no es cierto?, trabajar en eso. Tercer punto es la parte de honestidad, sobre la honestidad, ¿no es cierto?, sobre lo que yo necesito. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces jugamos una pequeña manipulación de que yo necesito mucho más, de que yo necesito esto, lo otro, pero en realidad me conformo con tal. Hay que tratar de tener cuidado con eso. Si bien cuando estoy negociando por ahí es bueno pedir más, hay que tratar de tener cuidado. Debe haber una justificación por qué hice lo que hice y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y qué otros beneficios podemos entregar si nos dan eso. O sea que tenemos que tener una posibilidad de que no sean vistos como manipuladores, ¿no? Es importante siempre trabajar en esa parte. Ese es, ¿no es cierto?, el punto. El punto cuatro es generar siempre un ambiente amable, cortés, en toda relación que tengas. ¿No es cierto?, evitando estereotipos, evitando, ¿no es cierto?, tener que hablar mal o comentar mal sobre otra persona que no está acá. Porque la gente inteligente se da cuenta de que si vos y tú hablas mal de otra persona que no está acá, ellos se van a dar cuenta de que vos también hablas mal cuando ellos no están ahí presentes. Entonces eso separa la relación, es como que pone la relación como una distancia, entonces no llegues a eso. Tené cuidado, no llegues a eso. Y acuérdate, todos los martes estamos en el masterclass. Y quiero decirle a todo el mundo que, por favor, bajen esta hoja para prepararse. ¿Cuál es la mejor forma de prepararse para una negociación? Y con esos dos anuncios que quiero decirle, todos los martes estamos en el masterclass, fantástico, y que bajen esta hoja para prepararse, vamos al quinto. El quinto es, no negocies por negociar. Es claro, es lo peor. Siempre pensemos en un sincero ganar-ganar, no el ganar-ganar comercial. Sino sincero. A mí me conviene, a vos te conviene que yo gane más de lo que, está bien, no hay ningún problema con eso. Pero que ambas partes ganen, ¿verdad? Y no negociar por negociar. No negociar para arruinar la, ¿viste? Porque hay mucha gente que arruina la relación. ¿Cómo la arruinan? Y porque están negociando continuamente por negociar. Y eso no sirve. Eso no ayuda, eso no genera nada. Entonces, siempre tenés esa dimensión. Buscar ganar-ganar y que ambos puedan beneficiarse, ¿no? Eso va a llevar siempre. El sexto punto es, siempre debemos aclarar las expectativas que tenemos. No es genuina, es tener valor. Pero yo tengo que aclarar, yo tengo que poder decir y que podamos discutir esas. En forma de que yo no puedo pedirte algo que nunca te puso a las expectativas. Sería como que estoy manipulando la relación. Porque somos amigos o porque somos colegas. De golpe, vos te enfrentas con algo que vos sabías que estabas enfrentándote. Porque yo no fui claro. Bueno, entonces, busquemos, para obtener una relación de oro, busquemos siempre tratar de, en forma ordenada, honesta, sincera, tratar de poner las expectativas en la mesa. Discutir las expectativas. Y tener la oportunidad de decirlas y también tener la oportunidad del feedback. ¿No es cierto? Porque alguien te va a decir, no, bueno, esas no son mis expectativas. Si vos le decís a una chica, sí, yo quiero ser tu novio. Y ellos te dicen, no, no, bueno, o a la inversa. Entonces, tenemos que buscar eso. Es muy importante en toda buena relación. Acuérdense, son reglas de oro para construir una relación. Son las mejores y las únicas reglas de oro para construir. Lo demás, ¿cierto? Ustedes fíjense, si cada una de estas anda, la relación va a ser intocable. El séptimo punto es la parte de lealtad. Para mí, lealtad es clave. La gente debe ser lealtad. Incluso, ustedes siempre me escucharon, incluso a la gente que no está presente. Recién lo decía más o menos, pero siempre tenemos que demostrar esa integridad, ese compromiso y esa intención. En mi libro explico y comento mucho, comento mucho sobre eso. Porque la gente, mientras más la gente entiende sobre la lealtad, el compromiso, ¿cierto? Cómo ayudarnos y buscarlo. Para leerlo son cuatro horas y media. Te va a servir muchísimo, fundamentalmente, si participas en nuestros masterclass todos los martes. Te va a ayudar muchísimo. Está todo, esto lo que estoy hablando está en el libro. Porque son las nuevas formas que hoy en día estamos negociando. Hoy en día requiere ese conocimiento extra de cómo podemos, no solo negociar por resultados, pero negociar para mantener una mejor relación. Por eso es el título, nunca temas negociar, justamente, ayudando a que... El miedo que podemos tener es tener un mal resultado o arruinar la relación, ¿no? Por eso, estas diez reglas de oro te van a ayudar a mantener eso y a construir eso. Hablamos del siete, vamos al ocho. ¿No es cierto? El ocho es, ¿no es cierto? Siempre yo tengo que demostrar, ¿no es cierto? Que el ego, el ego mío está bajo control. Porque ayuda a que el otro se sienta más cómodo. Que hay una sinceridad y una honestidad. Si a corto o a largo plazo el ego mío está controlado. Y yo puedo pedir disculpas, yo puedo hablar, yo puedo discutir, yo puedo entender, yo puedo ver. Todo ese tipo de cosas ayuda a que las cosas se muevan para adelante. Por eso, siempre busca tener el ego. Porque el ego puede ser tu mayor enemigo. Hay dos páginas sobre el ego. Es muy importante. Hay dos páginas porque, si bien el ego es útil para considerarte que podés llevar adelante la negociación, la autoestima y eso, hay que tenerlo bajo control. O sea que, es como un perro. El perro es muy bueno para que proteja tu casa. Pero también tienes que tenerlo bajo control. Porque si cualquier persona que pasa o que viene de tu casa lo muerde, no es tan divertido. Entonces, eso está. Vamos al otro. Vamos al nueve. El nueve es, tenemos que dar y recibir comentarios genuinos. Tenemos que generar ese ambiente. Generar esa relación donde podemos llegar a eso. Pero podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de tus puntos de vista, de mis puntos de vista. ¿Cuáles son los puntos de vista ciegos? Que vos los estás viendo, yo los estoy viendo. Pero, en conjunto, los podemos empezar a ver. Se dan esos, se dan mucho y tenemos que dar. ¿Cómo se da? Justo cuando damos y recibimos comentarios. Damos y recibimos feedback. El feedback, muchas veces cuando lo des, hablale primero. Da una introducción. Da una, mirá, yo quiero darte este feedback. Pero, primero de todo, quiero decirte lo maravilloso. Esto es lo muy bueno que estamos en esto. O sea, haces un comentario. Después, mirá, y sobre esto, quería comentarte esta cosa que ayuda. Siempre que sea genuino, pero que ayude a construir, no a destruir. Hay gente que cree que el feedback debe ser destructivo y no es así. No es así. Hay veces que tenemos que ser sinceros todos y hay veces que por ahí es bueno un golpecito, un golpe de sinceridad, pero siempre construyendo y siempre en un ambiente de que podás ayudar a la otra persona a que sepa que lo estás diciendo con toda honestidad y que estás poniendo algo grande en juego y que ambos pueden llegar a construir mejor. Y el último, el último. ¿Ustedes vieron ese pesado, esa gente que nunca se olvida de los errores y que siempre reflexiona y que siempre te molesta con eso? Bueno, no seas ese. Tratá de buscar que, bueno, hay un error. Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Obviamente, obviamente que si hay un error porque esta persona te está persiguiendo o lo está haciendo a propósito para manipularte, es distinto. Bueno, ahí sí vamos a tener que negociar, vamos a tener que tener las red flags, ¿no? La bandera roja está abierta y tenemos que ver. Lo que yo quiero es que no te saquen ventaja porque hay mucha gente ventajista. Suene mal, es malo, no es lindo, sería lindo hablar todo de mariposas, pero la verdad es que hay muchos narcisistas dando vuelta, ¿no es cierto? Y todos tenemos una parte de narcisista. El tema está ahí del narcisista que lo único que hacen es destruir al otro. Por ahí nosotros somos egoístas, narcisistas en esto, pero estamos llevando progreso. Los ejecutivos, por ahí tienen algo de narcisista, pero están llevando progreso, están buscando, ¿no es cierto? Si entras o no, no entras para seguir adelante. Que está más o menos bien, pero lo que está mal es ese que está buscándote únicamente algo para destruir. Entonces, no te prendas en eso. Si alguna persona cometió error y lo corrige, bueno, sigamos, avancemos y no le demos tanta importancia que pueda perjudicar al otro a sentirse mal y a trabajar mal cuando la persona es una persona genuina y honesta. Entonces, ahí vimos, ¿no es cierto? Los 10 reglas de oro, 10 reglas que te van a ayudar a mantener relaciones fantásticas, construir una perfecta relación. Lo estamos viendo. Quisiese que veas ahora mismo sobre esto, sobre las relaciones y sobre nuevas formas de cómo podemos mejorar estos tips, cómo podemos mejorar en nuestra negociación. Te invito ya mismo a que veas otro video sobre cómo negociar mejor.